¿Cómo están sobrellevando este tiempo? ¿Cómo es la ayuda que ustedes les están brindando a estas familias afectadas por la inundación? Bueno, nosotros estamos, como en las reiteradas veces que hemos tenido que intervenir, ayudando a las distintas personas afectadas por la cuestión esta de la inundación, en distintos lugares de la ciudad, atendiendo distintas familias, a través de una coordinación que hacemos desde la asociación, con distintos pastores y también con sus congregaciones. Lo que hacemos es, desde nuestros lugares, o sea, son recursos absolutamente propios y genuinos, lo que estamos haciendo es proveer para que la gente pueda tener al mediodía o a la noche, poder cocinar, estamos acercando distintos tipos de donaciones. Nosotros en los vagones del ferrocarril estamos sitiando a 25 familias y le estamos dando de comer, en conjunto con el pastor Buffett, a 72 personas. 74 sería exactamente, porque hay algunos vecinos que siguen estando en sus casas, a pesar del agua, entonces nosotros intentamos, dentro de todo, ayudarlas. Nosotros no estamos recibiendo ni módulo de la municipalidad, lo que estamos recibiendo son las órdenes tanto de carnecería como de verdulería, que con eso justamente estamos cocinando a las personas. No nos estamos recibiendo ni un tipo de ayuda en el sentido de módulos, porque hay muchos vecinos, en cierta forma, que nos reclaman, que nosotros no repartimos nada. Y nosotros estamos haciendo lo posible, porque en estos casos de emergencia, uno no se puede en realidad hacerse el cargo de todo. Nosotros estamos haciendo lo humanamente posible. Nosotros tenemos afectadas más de 60 congregaciones con sus respectivos pastores y justamente ahora estamos preparando una campaña para el 11, en el Templo Vida de Undant, Antonio Enluque número 60, para que todas las personas puedan darnos una mano, o sea, de la religión que sea, ¿no? Para poder ayudar, como decía Ricardo recién, nosotros no estamos recibiendo ayuda más que de la gente de nuestra fe. ¿Tienen pensado hacer algún tipo de evento para recaudar más productos de limpieza, alimentos no perecederos, ropa también? En principio, como te decía, el 11, en el Templo Vida de Undant, Antonio Enluque número 60, el día 11, vamos a tener una jornada con música, con la participación de toda la juventud, y en ese día se van a poder acercar donaciones. También estamos, todavía no tenemos la fecha, pero en Plaza 25 queremos hacer también una convocatoria así pública, pero próximamente lo vamos a dar a conocer. Mientras tanto, si querés, te puedo dejar un número de teléfono, para si alguna empresa o algún vecino quiere colaborar, es el 345-4052-566.